¿Qué es la gracia? En un sentido claro, concreto y global, la gracia es Dios mismo dándose a sí mismo mediante su Hijo. Dios se dio por completo. El regalo es Dios. Dios no nos dio algo, se dio a sí mismo por completo, mediante su Hijo. Si expresar su gracia es expresar su persona, ¿qué sería santificación entonces? Santificación no es nada más y nada menos que menos de mí, más de del santo. Conocimiento. Es a lo que Dios llama santificación. Quiere decir que gracia no es permiso para pecar. Aclarar esto parece una tontería, pero créanme que se discuten estas cuestiones. Asombra. Si la gracia es Cristo, ¿cómo va a ser permiso para pecar? La gracia es precisamente ese poder que no es concedido en el Hijo para no pecar. O sea, el santo expresándose en nosotros, repudiando todo obrar humano, todo pecado, todo aquello que no es la voluntad de Dios. Porque Él es precisamente la expresión completa de la voluntad del Padre y el deseo completo por la voluntad del Padre. Cuando hablamos de llamamiento, Dios dice que hay un solo llamado. Toda la Escritura habla que el llamado es uno solo. ¿Cuál es ese llamado? A ser santo como Él es santo. El llamado es que Cristo sea formado en nosotros. No hay otro llamado. No lo hay. Cuando Cristo es formado en nosotros, Él es quien provee los medios para expresar, ministerios. Él es quien nos introduce en los ámbitos para expresarlos, para darlos a conocer. Pero el único llamado es que Cristo sea formado en nosotros.